La cultura viva de la provincia de la convención La cultura viva de la convención La cultura viva de la provincia de la convención El distrito de Quillabamba es uno de los 14 disponibles de la provincia de la convención La cultura viva de la provincia de la convención La cultura viva 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 de la convención ¡Suscríbete! 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 Un saludo cordial a don Alejandrino Aranja. Muchas gracias también a todas sus vistas familias. A nuestro amigo Joel Huayca. Y a todos los que nos dicen. También el saludo para nuestras autoridades, nuestros hermanos de la comunidad campesina de Lucma, presentes en este concurso Haswa y Ucichu, la convención. En distintos lugares, en distintos lugares, han estado en Huancacalle, se hablaba que han querido vivir en Huancacalla. ¡Sí, sí! ¡Tarucu, huancachá! ¡Ping, pay! ¡Ping, pay! ¡Ping, pay! Es parte de la indumentaria, en Carnavales, los hermanos campesinos de Huancacalla, se adornan, no solamente con este tipo, sino también con todo. Con todo lo que existe en la zona. Con la famosa parua, la flor de maíz. También con la famosa puya, la parte alta de la zona candina, y los de la zona ya del baño, con las hojas de granadilla. la ciudad. ¡Chosay, chosay, chosay! ¡Chaygas, chaygas, chaygas! ¡Chaygas, chaygas! Atchantly, chaygas! ¡Chaygas, chaygas, chaygas! Parece que comienza por los borones. para mujeres que entran al ruedo y por supuesto en las mismas condiciones en Guaracanacuy ¡Oh, buen mil caramba! ¡Esta es la fiesta! ¡Ahí está el profesor del Instituto de Arte listo para el Guaracanacuy ¡Me toca mi campana! ¡Me toca mi campana! ¡Me toca mi campana! ¡Ocha! ¡Ocha! ¡No no es jamás! ¡Un abrazo! ¡Hay amigos y la fiesta continúa! ¡O sea, acá no hay rencor nada! ¡Ahí no hay rencor nada! ¡Así que le hagas reventado el muño! ¡De nada, Munei Cáuzein! ¡Munei Cáuzein! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos, señoras y señores! De esta forma estamos concluyendo la participación del INCAMBA Roberto... Bueno, en la guerra todo pasa, ¿no? Todo vale... Muchas gracias a nuestros hermanos de Luzma por haber estado presentes en esta interesante acogida y por supuesto también ¡Ya, Gardenos and угuoles... ¡Agrunca! ¡Muy, Rai... ¡Alright,od Pip! ¡Apapunches! ¡妳 también han sido marchados... ¡Apapunches, apapunches! ¡Apapunches, apapunches, chi... ¡Listo! Muchas gracias a los sechs Okay. ¡Los hace alcedor conmigo! ¡El ingeniero justo con dos! ¡Muy amable! ¡Gracias! ¡Guatacaballa! Guatacamo, verón, coche alcalde